Bueno muchachos, ustedes están cogiendo el sol, nosotros estamos acá en aire acondicionado, ustedes allá pasándola bien en Añasco, nosotros estamos acá desde Mayagüez, desde WPLA 990, todo lo bueno tiene su final, y hemos llegado al final de este programa. Chequina, ¿cómo la has pasado hoy? La he pasado excelente, como siempre, siempre innovando, aprendiendo y conociendo, que eso es lo más importante. Mira, hoy disfrutamos de todos esos videos musicales, todas esas entrevistas espectaculares. Claro que sí, y gente súper talentosa. Nosotros queremos agradecer a Natu Centro, como siempre, Natu Centro de Salud, salud en Natu Centro. Y les exhortamos que nos busquen en todas nuestras plataformas sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. Así que paso con ustedes allá muchachos. Oye, espectacular, y queremos hacerte una invitación desde aquí, desde Ramos Auto Center para el tremendo auto show, Summer Car Mix, el 2. Pendiente, la ficha está en pantalla, para que ustedes se necesitan ese tremendo evento. Oye, tenemos que agradecer a las personas que hacen posible que estés así reía. Claro que sí, a mis amigas de Pisadas Boutique en Lajas, a Elaine, a Débora y a Alma, un abrazo para ellas. Y los que visten a Jonsua y este servidor de Clóset Boutique en cada una de nuestras casas. Así que la semana que viene tienen otra cita con nosotros a esta misma hora, 11 de la mañana por Tele 11 en otro programa más de Explosión TV. Una explosión de entretenimiento. Sábados 11 de la mañana por Tele 11 12.1 y en nuestras redes sociales.